La Defensoría del Pueblo tuvo la oportunidad de participar ante el Congreso de la República en el momento en que se estaba aprobando el Acto Legislativo 1 de 2017 y adicionalmente intervenir ante la Corte Constitucional cuando ésta hizo el control de constitucionalidad. Básicamente la Defensoría centró su intervención en cuatro puntos. En primer lugar, apoyando el desarrollo normativo del punto 5 del Acuerdo Final de Paz en el entendido de que es necesario ese desarrollo para lograr una paz estable y duradera y en ese sentido le solicitó a la Corte que en términos generales declarara la exequibilidad de este Acto Legislativo. Sin embargo, la Defensoría hizo algunos comentarios puntuales sobre los siguientes puntos. En primer lugar, respecto de la responsabilidad de mando. En el entendido de que la Corte debería ajustar el contenido de ese Acto Legislativo que fue objeto de control a los estándares internacionales, concretamente el artículo 28 del Estatuto de Roma. En segundo lugar, la necesidad de establecer la intervención obligatoria de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se surtan ante la JEP. En tercer lugar, era necesario que las decisiones producidas por la JEP, las decisiones judiciales producidas por la JEP, pudiesen ser objeto de control a través de acción de tutela y que de estas tutelas conociera en sede de revisión la Corte Constitucional bajo las reglas actuales de procedencia de tutelas contra decisiones judiciales, haciendo énfasis en que la Corte sea el órgano de cierre de este tipo de decisiones en la jurisdicción constitucional. Y, por último, la Defensoría llamó la atención sobre la necesidad de no excluir de una posible acción de repetición a los funcionarios públicos que con sus conductas hubiesen contribuido a condenas en contra del Estado en lo que tiene que ver con el conflicto armado. Doctora Roleo, finalmente, ¿cuál es ese llamado que hace ahora la Defensoría en este proceso que sigue avanzando en la implementación de los acuerdos? Bueno, en primer lugar, la Defensoría ha leído atentamente el comunicado de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 1 de 2017, y en esa medida, si bien en el comunicado no se hace ninguna referencia a la responsabilidad de mando, la Defensoría espera que al momento de leer la sentencia pues pueda encontrar una referencia concreta a este tema en el cuerpo de la decisión judicial y esa referencia debería estar encaminada a sujetar la responsabilidad de mando a los estándares internacionales. Ahora bien, si finalmente la Corte no hace ninguna alusión a este tema, pues la Defensoría hace un llamado a que sean los jueces de la jurisdicción especial para la paz, aquellos que velen por el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano aplicando esos estándares internacionales. Finalmente, la Defensoría también quiere hacer un llamado a todos los poderes públicos para que de la misma forma en que la Corte Constitucional se pronunció sobre este acto legislativo, le dio un impulso al proceso de paz, sean los otros poderes públicos los que de manera diligente, eficiente, rápida y vigorosa implementen el acuerdo de paz, que es finalmente lo que todos los colombianos estamos esperando. ¡Gracias!